Muy bien, lo prometido es deuda. Facundo Choque y el mundo de los deportes. Facu, buenos días. ¿Cómo viste ayer a Universitario de Deportes? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Deslucido Universitario ayer en su presentación en Río de Janeiro ante el Botafogo. Buen partido por parte del equipo brasileño, totalmente opuesto. Lo de Universitario de Deportes que cortó una recha de 25 partidos sin conocer la garrota. Todo este año la U estuvo invicto. Hace ocho meses que un universitario no perdía. En este caso, la U mostró palencias, sobre todo en el aspecto rival. Algo que había resaltado Universitario, que ha decidido también uno de los factores fundamentales de este invicto tan prolongado, era la solidez defensiva. Los tres del fondo, con Sarabia, Riveros y Corzo, siempre mostraron fiabilidad, defensa seguros, yendo bien las coberturas, anticipando tanto en las pelotas por abajo como en las pelotas aéreas. Ayer fue todo lo opuesto. Partido muy flojo por parte de Riveros, que lamentablemente tiene incidencia en los tres goles. Obviamente que después, la definición y la concepción de la jugada por parte del equipo brasileño es magistral. El segundo gol, sobre todo el de Luis Enrique, es un golazo bárbaro. Recomiendo que lo vea. Pisada para dejar en el camino de Riveros y después de definición, con absoluta sobriedad. Pero a la U le costó mucho el partido. La mitad de la cancha no tuvo el peso de ocasiones anteriores. Este es un equipo que quedó deslucido. Obviamente, por incidencia y por responsabilidad también del rival, que fue superior en todas las facetas del juego. Porque no solamente en el aspecto ofensivo, sino que el portafuego también se defendió con la pelota. La U tuvo algunos intentos esporádicos. Eso sí, durante la primera mitad, un remate por parte de Edison Flores. Y después, acciones tratando de buscar la segunda pelota con el pivoteo de Alex Valera. Sin embargo, la U pasó penurias en defensa. Porque la mitad de la cancha le ganaron siempre. Quien tuvo que ir a los diversos lugares, llegando a hacer coberturas por todos los sectores, fue el chileno-reino. Pero después, Flores un poco más abocada a tareas ofensivas, morrogarra, sin el peso necesario y sin gravitar en ese sector. Y Pérez que no tuvo un buen partido. De ahí, el medio del equipo brasileño encontró muchas facilidades para crear jugadas y también para explotar los espacios vacíos. El otro segundo, porque tu carrero, insinúa más de lo que concreta. Es un jugador veloz, que va al ataque, punzante, que por momentos parece que tiene potencia y se lleva todo por delante. Pero por momentos también tiene errores que hacen pensar que a veces está muy desconcentrado. De hecho, el tercer gol llega atrás de una jugada que él no rechaza y aprovecha muy bien el fogado para marcar el 3-1. Les contó que esto fue el olivar y para la U, pero en general lo de la U no fue una pobre presentación. Pero atención, porque los siguientes dos partidos los tiene en condición de local. Va contra Junior el 7 de mayo y después contra el Botafogo el 16 de mayo. Estos partidos son muy importantes, porque ahora la tabla de este grupo se empezó a mover. La U estaba segundo, ahora la U está tercero. Tiene la misma cantidad de puntos que Junior. Sin embargo, los goles a favor, los goles a favor siempre al final juegan casi como un puntaje adicional. Marcan que el equipo colombiano está arriba que universitario. Los colombianos tienen cero, de diferencia de gol, mientras que la U tiene menos uno. Esto puede repercutir de forma negativa en el universitario, pero vamos a ver qué tanto puede aportar con la llegada nuevamente de Matías Di Benedetto, el 11 titular. Recordemos que Di Benedetto estaba sancionado y por ende no podía ser parte del 11 de Fabrián Bustos. Pero lo de la defensa ayer, no hay que separar defensa y ataque. Pero si hacemos análisis individuales, analizando jugador por jugador, hubo valores que no tuvieron el nivel necesario, como sí hicieron en otros partidos, en la fecha de ayer, en el video de janeiro. Bueno, escuchen con lo que dijo Edson Flores y cuál fue el análisis del delantero de Universitario de Europa. Partió un difícil como un gran equipo. Creo que al primer tiempo ya estuvieron algunas claras, igual nosotros también, pero bueno, es parte de algunos errores que cometimos y pagamos, pero el club y esos compañeros dieron lo mejor de sí para poder contrarrestar y ir hacia adelante, lo que es lo más importante. ¿Qué le faltó a la U para llegar a jugar como lo dice Barranquilla, como lo dice Lima, digamos? Salvarlo a la interés del rival, la casa es complicada, pero ¿qué le faltó a la U para llegar a jugar como lo dice Barranquilla, como lo dice Lima, digamos? ¿Qué le faltó a la U para llegar a jugar como lo dice Barranquilla, como lo dice Lima, digamos? A la hora de atacar también, es una derrota dura, pero del todo siempre sacó algo positivo, que mis compañeros han dado siempre lo mejor de sí. Este fútbol, hay errores, cometemos errores, también aciertos, pero hay que seguirnos ahora a pensar en lo que se viene. La palabra, el análisis de Wilson Flores respecto a la caída 3 a 1 ante Botafogo en Brasil. Obviamente que sobre el papel también era un partido donde el universitario no era el favorito, a pesar de que el universitario venía conciéndose a los resultados, a pesar de que Botafogo no venía teniendo los resultados necesarios para empezar a ponerlo como protagonista, sin embargo será antes de que comience el Brasil liderado. Una vez que comience el Brasil liderado, Botafogo empieza a sumar ritmo de competencia, empieza a sumar partidos y cambia todo, no solamente en cuanto a los resultados, cambia el aspecto futbolístico y el funcionamiento del equipo del jugador, que ayer fue una martinita de lo que pasó por encima a un universitario de deportes. Bueno, no fue el mejor partido, a que ser sincero, no jugamos bien, tratamos de hacer un buen partido, no lo logramos en ningún momento, más allá de los factores de la cancha o de lo que sea, alguno tiene que ver cómo resuelve, así que no hay excusa de nada. Igual estamos fuertes, es un golpe, da pena perder un partido, bueno, después creo que en meses, entonces creo que pues se duele más, ¿no? Pero bueno, hay que pensar en lo que viene que es el domingo, hay que ganar el domingo y después pensar lo que viene. Es una cancha sintética rápida, sí se puede jugar, solamente que obviamente tiene ventaja porque tiene costumbre, ¿no? Es la verdad, pero como te digo, más allá de eso, cada localidad tiene su ventaja, duele como te digo, pero bueno, todavía estamos en camino, estamos en torneo. Es una cancha fuerte y en parte también de lo que señala Aldo Coruso, pero vamos a ver los resultados de la jornada de ayer en la Copa Libertadores, porque también ganó River. Hay un chico en River que se llama Franco Mastantuno, tiene 16 años, 16 años y ya notó en el torneo argentino y ya notó también en la Copa Libertadores, pero ayer la jornada marcó que fue victoria, de vota a fuego por 3 a 1 ante universitario, después el empate sin goles ante Huachipato y Estroches de Bolivia. Triunfo de Nacional de Uruguay 2 a 1 ante Deportivo Tachira de Venezuela y después la victoria de Bolívar de local, 2 a 1 ante Flamengo. Atención con Bolívar, porque con la altura se viene haciendo fuerte y viene siendo protagonista en su grupo. Bolívar después tiene otro partido local y es probable que consiga los 3 puntos. Vamos a ver si es que los bolívanos logran acceder a octavos de final, pero hasta el momento vienen haciendo un muy buen papel en ese grupo. Independiente de lo Valle cayó por 3 a 2 ante Palmeiras y es la primera vez en la historia que un equipo brasileño le gana en Ecuador e Independiente de lo Valle. Este partido ya se convierte en un clásico porque son dos equipos que consiguen títulos a nivel continental y vienen disputando o finales o partidos muy decisivos en instancias finales de campeonato y después el triunfo de River 2 a 1 de visitante ante Libertad de Paraguay. Acuérdense, Franco Mastantono, que es un crack. La rompe el enganche de River, 16 años, y ya es pretendido por el Real Madrid. Jugadrazo, Franco Mastantono. Pero, atención, porque quien hoy tiene participación por la Copa Sudamericana es la Universidad César Vallejo. Pero antes vemos los partidos que se van a disputar por la Copa Libertadores porque hoy hay cuatro compromisos por la Copa Libertadores. Y atención porque así viene la situación en el torneo más importante del continente, que tiene como primer partido el duelo entre Cerro Porteño y Fluminense a las 5 de la tarde. El mismo horario para Cobresal de Chile contra Talleres de Argentina. A las 7, dos compromisos. Palestino de Chile ante Millonarios de Colombia. Y también cierran la jornada Barcelona de Ecuador ante San Pablo de Brasil. Voy a ganar atención porque Lavallejo visita el Alto de La Paz para enfrentar a Always Ready. Un Vallejo que no va a tener la presencia de Pablo Guerrero. No se sabe el motivo hasta el momento. Pero el goleador es el segundo partido que no va a sumar minutos. Recordemos que tampoco estuvo a la derrota ante ADT. Y Lavallejo no viene a tener en algún momento un buen papel en la Copa Sudamericana debido a que cayó en los dos partidos anteriores. Vallejo necesita con urgencia sumar puntos, pero es una plaza muy complicada la de hoy porque va a un rival difícil que hasta el momento, Olgo de Reyes es uno de los punteros que tiene el grupo de la Universidad César Vallejo. Los partidos nacionales de Paraguay ante Racing Uruguay en las 5 y Morales para Metropolitanos contra Lanús. Y en las 7 dos partidazos. Fortaleza de local contra Boca, Boca de Luisa Víncula que va a viajar a Brasil. Y también Vallejo a las 7 contra Always Ready. Que también en las 9 el team de Medellín ante Defensa y Justicia. Y también Delfín contra el Inter de Porto Aire. Así está la jornada en la Copa Sudamericana. Y rápidamente vemos si es que se puede la fecha número 5 del futuro femenino porque hoy comienza a través de las pantallas de Nativa Nos Conecta y hay duelo de equipos del sur del país. Juega Lonsac contra Melgar de Arequipa. Ese es el comienzo de la fecha del futuro femenino y estos son los partidos que se van a transmitir. Lonsac contra Melgar desde las 12.45 en el Inca Garcilaso de la Vega y después a las 3.12.45 comienza la transmisión. El partido entre Deportivo Municipal y Manucci. Estos son los dos partidos que dan inicio a la fecha número 5. Y atención con Manucci porque es uno de los punteros invictos del campeonato. Ya mañana Carlos estamos desglosando con mayor profundidad porque se viene una linda jornada de Cúper Femenino y también de Liga 2 por las pantallas de Nativa Nos Conecta. Transmisión exclusiva de Nativa por supuesto. Facundo, gracias por la información deportiva. Abrazo, Carlos, como siempre. Un abrazo.